Ah, la aventura gráfica. ¿Qué recuerdos de esos tiempos enfrente de tu amiga o de tu PC suplicando a tus padres por una tarjeta ad lib o si te veías con fuerzas la todopoderosa Sound Blaster para no tener que escuchar las bellas melodías a través del altavoz del ordenador? Muchos consideran este género en estado comatoso, pero el verdadero fan tendría mucho que decir en contra, ya que hay excelentes ejemplos actuales que demuestran lo contrario. Están las nuevas aventuras modernas con una tendencia extrema a contarnos una historia dejando los puzzles de lado. Es el ejemplo de juegos como The Walking Dead o The Wolf Among Us, que han puesto al pie del cañón a Telltale Games, aunque ya llevaran años haciendo sus pinitos con licencias como Regreso al Futuro, Jurassic Park o versiones de Monkey Island y Sam & Max. David Cage es uno de esos nombres sonados en la industria que con Fahrenheit, Heavy Rain o Beyond Two Souls intentó llevar el fotorrealismo al género. Incluso Ellie Noir mezclaba conceptos actuales con la jugabilidad clásica, pero no son las únicas. Los chicos de Didalic han demostrado su buen hacer con juegos más tradicionales como The Whispered World, los dos de Dark Eye o la saga de Ponyha. Sus fortalezas radican en un diseño espectacular y la recreación de mundos sorprendentes. Me piro. Llevas años diciéndolo, pero no hay manera. ¿Pero son los únicos? No. La rama independiente también nos ha ofrecido juegos inspirados en la época dorada. Grandes ejemplos son Heroines Quest o Quest for Infamy, inspirados en el clásico Quest for Glory, que han resultado ser de las favoritas entre los más puristas del género. Dos juegos que mezclan la aventura con el RPG. Otro ejemplo es The Samaritan Paradox, que recoge el estilo clásico para contar una historia digna de las novelas de misterio escandinavas. Y qué decir de Gemini Roo, una aventura de ciencia ficción con una trama espectacular e impresionantes giros narrativos. Otra de las más queridas es la saga Blackwell, en la que controlaremos a un dúo formado por una investigadora de lo paranormal y un fantasma atado a ella. Tampoco podemos olvidarnos de Kentucky Road Zero, con un estilo pausado e intimista y un diseño muy singular. Aunque si queremos dar un fuerte repaso al género, no hay más remedio que hacer un viaje al pasado hasta el final de la década de los 80 y comienzos de los 90, en especial con las dos compañías que se repartían la mayor parte del pastel. Hay que reconocerle a Sierra que llegó primero y en buena forma. Puede que en España sus aventuras no fueran tan famosas como las de su competidora, pero la compañía de Roberta y Ken Williams era una de las más grandes de la industria en los Estados Unidos, y sus obras tenían calidad y carisma por partes iguales. Las primeras partes de sus sagas más conocidas, King's Quest, Space Quest o Polis Quest, llegaron tan pronto que no destacaban mucho por sus gráficos. Pero con la llegada del VGA rescataron algunas de ellas y crearon nuevas partes que todos los aficionados recordamos con cariño. Si estás interesado en repasar algunas, te recomendamos King's Quest 5 y 6 de la saga del Rey Graham. Si lo tuyo es el humor, Space Quest 4 y 5 son de nuestras favoritas. Y Polis Quest 3 nos dejó atónitos con su fiel representación de lo que es ser un policía. Y si buscas una aventura diferente, la saga Quest for Glory es brillante en todas sus entregas, mezclando el point and click con RPG de una forma magistral. De hecho, existen remakes gratuitos de todos los títulos realizados por fans, con una calidad y respeto por el original soberbio. Pero Sierra fue mucho más. En España el título que más resuena siempre es la picante saga de Larry, que hace poco recibió un remake. Sin embargo, muchos coinciden en que la mejor saga de la compañía fue Gabriel Knight, una aventura de misterio sobrenatural genialmente escrita que pasó por todas las etapas de la aventura gráfica. El 2D, el FMV y el 3D. Os recomendamos encarecidamente las tres obras. Laura Bob, Ico Quest, Fantasmagoria, Conquest of the Longbow, Torrance Passage, son innumerables los títulos que nos dejó la compañía aventurera por no hablar de sus sagas licenciadas de otros géneros. Poco a poco la compañía fue perdiendo fuerza a medida que el género se disipaba, pasando a la producción y la distribución, terminando como subsidiaria de Vivendi y comprada posteriormente por Activision en la gran fusión de 2008. Es posiblemente la compañía que más nostalgia suscita entre el fan de la aventura. Sus juegos tenían un estilo único muy centrados en el humor absurdo y un estilo cartoon que los diferenciaba del resto. Su gran exponente es la saga The Secret of Monkey Island, cuyas dos primeras entregas cautivaron nuestros corazones con una aventura de piratas como no había otra igual. Es imposible no recordar a Guybrush Threatwood, el hombre capaz de aguantar 10 minutos sin respirar, el que apropiado tú peleas como una vaca. La cabeza de mono, los escupitajos de lechac al hablar, la gobernadora Marley, los roedores que roen robles, el bésame tengo escorbuto, la isla dinky, el big boop, la cabeza se conecta con la cadera, ¿no es para echarse a llorar de la nostalgia? Indiana Jones es otra de esas aventuras que te estremecen. Todo el mundo recordamos la búsqueda de la Atlántida por contar con un guión original y una historia impresionante, además de ofrecer varios caminos alternativos. Pero la obra homónima inspirada en La Última Cruzada también poseía una calidad espectacular. Dentro de sus clásicos tampoco podemos olvidarnos de Maniac Mansion. Su primera entrega creó escuela y fue la que dio nombre al motor Skum, pero fue Day of the Tentacle quien nos cautivó a todos. ¿Cómo podemos olvidar a ese hoagie en el pasado charlando con los padres fundadores de Estados Unidos? ¿A Bernard intentando detener al tentáculo morado o el concurso de disfraces de la Verne en el futuro? Son tantas y tantas las aventuras que nos dejó LucasArts, Full Throttle con sus impresionantes gráficos, Sam & Max y su enorme humor absurdo, y Grim Fandango, sencillamente una obra de arte de las pocas que sobrevivió a la llegada del 3D al género, considerada incluso por muchos como la mejor aventura gráfica de la historia. Me llamo Manny Calavera, soy su agente de viajes. No queremos olvidarnos de ninguna. The Dig fue una brillante aventura espacial que contó con la participación de Steven Spielberg y unas impresionantes animaciones. Antes de Monkey Island incluso existió Sack McCracken, que se convirtió en una aventura de culto, y Loom nos llegó directamente al corazón. La obra de Brian Moriarty poseía una sensibilidad especial que nunca se ha vuelto a repetir. Pero más allá de Sierra y Lucas existían muchos estudios y mucha calidad. Es imposible olvidar a Revolution con la saga Broken Sword, que aunque de más a menos nos dejó una aventura muy recomendable a medio camino entre la comedia y el misterio. Antes ya habían demostrado su calidad con juegos como Viniza Steel Sky o Lure of the Temptress. La fantasía de The Legend of Kyrandia, pese a tener unos puzles bastante arcaicos, nos sumergió como pocas en su mundo a través de sus tres episodios de la mano de nuestra querida Westwood, que también destacó con la adaptación de Blade Runner. Incluso Electronic Arts hizo sus pinitos en el género con los archivos secretos de Sherlock Holmes. The Longest Journey nos transportó a otra dimensión con una de las últimas grandes aventuras de la época. Más tarde llegaría el infame FMV que salvó la segunda entrega de Gabriel Knight y las aventuras de Tex Murphy. Fue el principio de la debacle del género. Hubo aventuras para todos los gustos. Los franceses de Cocktail Vision nos hicieron reír a carcajadas con la saga Goblins y más tarde en su fusión con Sierra con Woodruff. También del país vecino nos llegó la obra de Jordan Megner, The Last Express, un título único en su especie que juega con el tiempo como ningún otro. Buenas dosis de humor poseía también la saga This World, con sus dos entregas y su spin-off, Noir. Simon the Sorcerer se hizo querer con sus dos primeras entregas gracias a sus guiños cómicos a sagas como El Señor de los Anillos o Las Crónicas de Narnia. Darkseed nos metió el miedo en el cuerpo con un terror de otra dimensión, al igual que el horror cósmico de Lovecraft en las obras Shadow of the Comet y Prisoner of Ice. Algo parecido sucedía con I Have No Mouth and I Must Scream en el peor futuro para el ser humano imaginado hasta la fecha, mientras que el clásico Siberia lograba transportarnos a un mundo helado lleno de misterio. La aventura gráfica también fue una gran fuente de inspiración para las empresas españolas y japonesas. Entre nuestras fronteras destaca Péndulo Studios con la primeriza Hollywood Monsters, la genial Igor Objetivo Wiko Cajonia, que recordamos con un cariño especial, y la saga Run Away que supuso el éxito del estudio Más Allá de Nuestro País, que continuó con la segunda parte de Hollywood Monsters o Yesterday. En cambio el país nipón tenía su propio estilo. Huía del point and click pero tenía calidad como el demostrado en los títulos Hotel Dusk o Another Code de la ya extinta Thing. Incluso podríamos catalogar a ese Zack and Wiki de Wii como de aventura gráfica. Otros buenos exponentes son 999 y Virtue's Last Reward, o incluso la saga Danganronpa de Spike Chansoft. Terminamos así nuestro repaso por un género que tantas alegrías nos ha dado y que tanto añoramos. Es imposible recorrer todo lo que abarca este género en un solo reportaje, por lo que lamentablemente muchos títulos se nos han quedado en el tintero. Por ejemplo, ¿os recordáis este juego? ¿Y este otro? Por eso os invitamos a uniros a este homenaje aportando vuestro juego favorito o ese que no hemos mencionado y explicando vuestro pasado con él. ¡Suscríbete al canal!